bueno bienvenidos de nuevo a otro vídeo más en el día de hoy vamos a mostrar esta belleza coches que ya no se hacen el w 210 e 320 gasolina v6 con motor 3300 de gasolina emblemático coche de la firma alemana del año 2000 va a ser el nuevo proyecto que vamos a traer al canal otra restauración que vamos a ser completa del coche este coche está bastante mejor que el otro que demostré el w 124 también es más viejo este tiene 21 años y el otro tiene 33 vale en este coche vamos a vamos a pulir lo entero vamos a pulir también los faros el interior podéis ver está bastante bien es un coche que se conserva la calidad desde luego que tiene el coche es magnífica una calidad los interiores de madera de madera real lacado la tapicería está totalmente bien lo que le hace falta es buen limpiado y bueno vamos a traer al canal este coche que es también coche de los que ya no se hacen aquí podemos ver el dvd que antes era una extra con 6 cd y bueno de chapa está muy bien tiene solamente un par de cosillas que hay que reparar y el interior la verdad está magnífico y tenemos su cambio automático el radio original el sw que se utilizaba para poner la caja de cambio en invierno o verano la s para verano y la w para invierno esta pequeña guantera que lleva aquí abre todas las aberturas y encajes son perfectos la guantera abre perfecta sierra perfecta la verdad que el coche tiene una calidad y una conducción que poco coche he visto es un v6 y gasolina y la verdad que el coche es un tiro tiene 200.000 kilómetros esto hay coche aquí para rato el coche de motor está estupendamente y bueno le voy a arreglar las pequeñas cosillas que tienen como el tema del aire acondicionado que se lo cargue y ya no enfría y es porque tendrá alguna fuga pero algo que no creo que sea muy importante porque el aire acondicionado ha estado funcionando me todo el verano y ha dejado de funcionar y he comprobado a través del menú oculto lo que ya también tengo un vídeo en el canal en el cual explicó el el menú oculto que tiene este coche para poder ver todos los parámetros tanto presión de aire como todo lo podéis ver en el canal lo dejaré aquí arriba una etiqueta para que podáis enlazar al canal y el aire estaba en 0,8 no llegaba ni a un kilo de presión y tiene que tener 11 kilos de presión vale con lo cual está está abajo como podéis ver los interiores están impolutos después de 21 años está el coche estupendo ahora vamos a arrancarlo vamos a abrir el capó para que podáis escuchar el coche como suena mira una auténtica maravilla el motor mira una auténtica maravilla el motor lleva 124 caballos de potencia totalmente atmosférico no lleva turbo la potencia la saca de sus seis cilindros y es una auténtica fortaleza de motor aquí vemos el ABS el capón de llenado del aceite el filtro del aceite lleva doble servofreno vale un coche que está en torno a los 1500 kilos y es una auténtica bestia una auténtica máquina y una auténtica fortaleza de coche el cual creo que puede durar eternamente con el W124 esto es una proeza maravilla alemana los cuales han demostrado con el paso del tiempo que lo que hace lo hacen de verdad y en este coche se puede amanecer estos faros los tengo que pulir como podéis ver los faros están totalmente amarillentos los otros como podéis ver ya están hechos se veré como quedan ya pondré un vídeo también en el canal como pulirlos y lacarlos en que funcione para que se vayan así vale los faros lo veremos en el canal y bueno pues la verdad que me encantan estos tipos de coches estos clásicos que ya van quedando cada vez menos pero que llevamos un coche seguro con una gran potencia un coche que rara vez te puede dejar tirado y espero que poder traer a este canal con vuestra ayuda y vuestro apoyo poder traer muchos más coches como este así que si os ha gustado el vídeo apoyarme darle un like compartirlo y seguir trayendo joyas como esta y nada chicos nos vemos en la próxima chao y